He sido tantas veces puta Para pagarte He bailado con el diablo Para ser ángel Para ser ángel He sido una asesina Para ser madre Para ser madre He bajado hasta el infierno Para adorarte Para adorarte Y ahora estoy loca y enferma Rojo, oscuro, más venena Me escondo en un cementerio Lleno de cuerpos Lleno de cuerpos Del amor siempre me arrepiento No del exceso No del exceso Solo como cristales rotos Y así me muero Y así me muero Y van los hospitales Porque te quiero Porque te quiero Y ahora estoy loca y enferma Rojo, oscuro en las venas Te mataré Aunque el talde Tenga que morir ben yo Todo rojo, 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 oscuro Rojo, oscuro Rojo, oscuro Rojo, oscuro Rojo, oscuro Rojo, oscuro Y ahora estoy loca y enferma Y ahora estoy loca y enferma Rojo, oscuro Entre las piernas Te mataré Porque seré Ángel exterminador Todo rojo, rojo, oscuro Te mataré 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 Te mataré